DRAGON BALL GENOVERS 2 Vamos a ver este coliseo de héroes Como decía por aquí que tenía no se queda la historia Pues vamos a verlo aquí en el vídeo Y como digo dentro de poco saldrá el extra pack 2 Que compraré junto con el 1 Que no compré en su momento Y bueno pues veremos Más sobre la historia De este grandísimo juego Dragon Ball FighterZ no me lo compré Ni me lo pienso comprar porque no me mola el tema de las batallas esas En 2D Y nada más Este es un nuevo dispositivo de la corporación Capsula ¿Quieres probarlo? No, esto dará inicio a una historia Vale, es por eso que he esperado hasta este momento para He esperado a grabarlo He esperado a grabarlo básicamente para Para jugarlo Vamos a ver que tal Vamos a ver de que nos hablan aquí Bueno, desde que ya que termine de cargar Vale Bills y Champa No hablan, pues nada, pues lo leo Eres un tío sin la destrucción lamentable No sabes nada, ¿verdad? El aderezo adecuado para un huevo frito es el ketchup Madre mía De eso nada, huevo frito bien hecho tiene que llevar azúcar Madre mía, azúcar al huevo frito Ni azúcar, ni ketchup, ni nada, tío Se come solo No puedes endulzar todo lo que te echas a la boca ¿Cómo eres tan infantil? Mira quién habla Si le pones ketchup a algo, solo sabe ketchup No tiene gusto Pues sí Idiota, ¿cómo te atreves a decirme eso? Vale Madre mía El idiota eres tú Solo los idiotas llaman idiotas a los demás Madre mía Vaya tela Acabo de demostrar que el idiota eres tú Has dicho idiota tres veces Deja de contar las veces que digo idiota Pedazo de... Cretino Vaya tela, vaya tela Bills basta de peleas Con esa virrilla de sentido del gusto Es imposible hacer una competición de cocina en condiciones Eres imposible Zangemoslo jugando al béisbol ¿Otra vez? ¿Otra vez béisbol? La última vez que lo intentamos Es que así acabamos a tortas Je, pues entonces parece que esa será su opción ¿Cómo? ¿Quieres pelea? Eso ni hablar Uf Les han dado a los dos, eh Huevos fritos, eh Que tal un poco de aceite de guindilla Je Me han dicho que la salsa Yakiniku También es muy buena No sé qué será eso Será algo picante Espero No lo sé Sí, me gustaría probarla Pues sí, venga Todo lo que tú quieras Vale Oh, vaya Mira, son imposibles, de verdad Pues sí, tenemos que encontrar algún modo de resolver la situación Ojo Que es lo que se van a inventar Se van a inventar el coliseo de héroes Entiendo Coliseo de héroes Cuidado Puede ser interesante Y espero que lo sea ¿Qué tienes ahí, Drunks? No, no sé ¿Qué tienes? ¿Te refieres a esto? Como una figura, ¿no? Mi madre que vive en el mundo de Son Goku Me la dio cuando estaba en Conton City ¿Es una muñeca? ¿Quieres jugar a vestirla o algo así? Pero sí Es Drunk Super Saiyan, ¿no? ¿Qué anticuado eres? No es una muñeca Es una figura Sí, evidentemente También tengo figuras para ti Toma Vale, vamos a aceptarlas Vale, me está dando aire Y yo cojo aire Las ha hecho mi madre Se nota por lo detalladas que son Vale, esto sirve para el coliseo Entiendo Bueno, ¿y qué se hace con estas figuras? A ver Se supone que son para un juego Pero no pregunté en qué consistía Bien hecho, Drunks Creo que vi a Son Goten y al pequeño Trunks Jugando con esas figuras hace poco Me parece que estaban en la zona comercial de Conton City Bueno, ya que tenemos estas nuevas figuras Deberíamos preguntarles cómo se usan Vale, pues vamos a ir a buscar a A Goten y a Trunks Trunks niño No esté Trunks Vale, pues Vamos a ver Vamos a ver qué tal Esto del coliseo de héroes Me suena que va a tener alguna relación con Dragon Ball Heroes Igual no, ¿eh? Igual no tiene ninguna relación Pero Yo creo que va un poco por ahí encaminado el tema Vamos a ir Vamos a ir dándole Y a ver qué nos cuenta Cargando, sí Podría ser un poco más rápido Vale Ah, míralos Están aquí metidos He vuelto a perder Sí, he vuelto a perder Goten Jejeje, lo siento Goten Supongo que soy demasiado fuerte, ¿eh? Hola, yo Joder, qué raro suena eso Hola, yo Anda, mi yo futuro Hoy estás de buen humor Sí, parece que sí Hola, vosotros también tenéis figuras ¿Queréis combatir contra nosotros? Combatir Con esto No sabéis cómo combatir No, no tenemos mucha idea En fin, habrá que enseñaros Venga, enséñame Esto se llama coliseo de héroes Sí, eso lo sé Es un simulador de combate Que hizo mi madre Con los datos que ha obtenido en Conton City ¿Cómo era? Ah, sí ¿Qué pasa? Podéis usar los datos de los guerreros Instalados en estas figuras Para librar muchos combates distintos Eso fue lo que nos dijo mi madre Se puede hacer que las figuras luchen Sí Bueno, es un poco difícil de explicar Es mejor que pruebes a disputar un combate tú mismo Sí, vamos Pues venga, vamos De acuerdo, vamos a combatir Yo me enfrentaré a mi yo futuro Y yo, pues, a Goten ¿No? Entiendo que sí Vale, vamos a ver de qué va todo esto, tío Pero parece interesante No sé cómo será esto Spectre Junior contra Son Goten En el sitio de aterrizaje Nivel maestro 1 Y 1 Vale Vale, pues vamos a ver qué tal Vale, aquí estamos Y aquí tenemos las figuras Vale, tenemos a Goten Trunks Piccolo Y el resto me los he perdido un poco Vale, tengo a Goku Vegetta Vegetta con explorador Tengo a Goten Trunks y Piccolo Trunks niño, eh Bueno, a ver En este combate podéis ver tutoriales sobre cómo luchar en los combates de figuras Derrota a Son Goten y aprende a jugar Ten en cuenta que algunos tutoriales pueden provocar que tu adversario no pueda ser derrotado temporalmente Este holograma se llama Maestro Piensa que es como un avatar para los combates de figuras En los combates de figuras participan 5 figuras Para ganar el combate tenéis que reducir los puntos de salud del maestro rival O los de todas sus figuras a 0 Vale, tenemos Digamos que el maestro tiene una vida Y después cada figura particular tiene la suya propia Vale Vale Los combates de figuras duran un máximo de 9 turnos Coloca tus figuras en el tiempo límite e intenta ganar en un máximo de 9 turnos Si el combate no ha terminado para entonces el ganador se decidiera en este orden El maestro con más PS Después el que tenga más PS de figuras Y el jugador 1 O el anfitrión en las partidas en línea Eso es un poco... Esa última es un poco chunga, ¿no? ¿Qué pasa? Que por ser el jugador 1 o el anfitrión ya tienes que ganar A ver, no creo que se dé el caso de que esté todo igualado Pero si se da, la verdad es que es un poco jodido, ¿no? Y por último en el modo historia se pueden mostrar consejos al principio de la fase de colocación De estos consejos se encuentra cuando planifiques cómo vencer a tu adversario Una vez hayas elegido las figuras que quieras usar en combate Seleccionalas pulsando X Puedes colocar las figuras en una zona de 6 paneles Pulsando X otra vez En el campo de batalla puede haber un máximo de 3 figuras a la vez Las figuras tienen 3 tipos de peanas Cada una con una bonificación distinta El rojo es ataque, azul es defensa, verde es velocidad Vale El rojo tiene más potencia de ataque El azul crea una barrera que proteja la fila de atrás Y el verde aumenta las probabilidades de atacar antes Puedes comprobar los datos de estos figuras en el panel inferior izquierdo Si seleccionas una figura de rival también podrás ver los suyos Pulsar Triángulo para ver información más detallada Vale Vemos que han colocado ahí a 3 Han colocado a Goku A Guanadulto y a Piccolo Y tiene además a Chico Trunks y a Goten Super Saiyan Vale Nosotros tenemos Bueno, lo que ya hemos visto antes, ¿no? Tengo a Goku Tengo a Vegetta Vegetta cuando llegó a la Tierra por primera vez, ¿no? El explorador Piccolo, Goten y Trunks Vale Vamos a colocar a Goku, por ejemplo Cuando se pueda activar una habilidad Aparecerá una casilla de activación en el campo de batalla Las rojas son para habilidades de pose Y las azules para las de personaje ¿Cómo para habilidades de pose? No sé qué es eso Las habilidades tienen un rango de efecto Y se pueden usar para conseguir ventaja en el campo de batalla Intenta colocar tus figuras en casillas de activación Siempre que puedas Y aprovecha al máximo Las habilidades Vale, aquí parece que no puedo activar nada azul Así que vamos a ponernos aquí, por ejemplo Goku contra Goku, a ver Últimos toques sobre la colocación de figuras Una vez hayas colocado un máximo de 3 figuras Pulsa cuadrado Vale, ellos han colocado 3 Así que voy a colocar yo también 3 Vale, puedo colocar a Vegetta aquí, por ejemplo Y vamos a poner a Piccolo Vale, para empezar Vamos a colocarlo aquí a Piccolo, por ejemplo Vale No sé ahora mismo cómo funciona esto Muy bien, vale Piccolo por lo visto tenía lo de la posición defensiva Vale, combate preparado Y esto tiene Príncipe Saiyan A ver, vamos a ver las habilidades ¿Ahora qué vale esto? Si se pone una casilla de activación Concebe más 500 al ataque propio Se puede repetir Vale Y esto de Espérate Vegetta tiene Príncipe Saiyan Si se pone sobre una casilla de activación Otorga más 1000 al ataque propio Solo se ha acumulado durante ese turno Por último Piccolo tiene Que si se pone una casilla de activación Concede más 350 a la defensa propia Y se puede repetir Vale, bueno Vamos a completarlo así de momento Así que Bueno, vamos a ver qué tal No sé qué es lo que va a pasar ahora Cuando hayas acabado de colocar las figuras La batalla comenzará Cuando tus figuras se encuentren con las de tus rival Se atacarán entre sí Si no hay ninguna figura en su camino Atacarán directamente al maestro Vale Vegetta por ejemplo Habilidad de pose La del Príncipe Saiyan Goku también activa la suya Vale Y Piccolo entiendo que también Vale, Piccolo también activa su habilidad Vale También activa su habilidad aquí Gohan Goku y Piccolo del rival Fase bomba de energía ¿Eso qué es? Cambia las torres con una bomba de energía Los maestros pueden cargar una bomba de energía Cuanto menos hayas tardado en colocar las figuras Y cuanto menos PS restantes tenga tu maestro Más grande podrá ser la bomba de energía O tu bomba de energía esté cargada al 100% Pulsa X para infligir Mucho daño al maestro rival y a todas sus figuras Usa esta estrategia cuando estés contra las cuerdas Para cambiar las tornas de la batalla Vale Poco poder tiene la bomba de energía Vale, empieza Acción cargada de energía ¿Qué es esto? Es lo que decides si vas primero o segundo Aquí el factor clave es tu velocidad total Que es la suma de la velocidad de todas las figuras Que tengas en el campo de batalla Puedes elegir el multiplicador de velocidad total Desde el panel Dentro del límite de tiempo Si tu velocidad total es mayor que la de tu rival Irás primero Vale ¿Quién es más rápido? No lo sé ¿Quién es más rápido? Ah, vale Que tengo que elegir Ah, que tengo que elegir ahí Joder, tío Ah... Vaya He fallado Sí, he fallado ¿Y ahora qué? Hostia, ¿sabes ahora van a luchar, tío? Observar combates de figuras Una vez colocadas en el campo de batalla Tus figuras se moverán y lucharán Observalas mientras lo dan todo para ganar Vale Bueno, está atacando aquí Gohan a Piccolo Bueno, bueno, bueno La ha metido, la ha metido fuerte Vale, Goku contra Goku Ataca en ellos primero Vale, bueno, la ha metido, la ha metido Ha metido, veis que yo tengo ahora mismo Bastante más nivel que Goten Supongo que es porque es el tutorial Vale, bueno, bueno, bueno Me ha metido bien, me ha metido bien Y ahora aquí Vegetta le va a meter directamente a Goten Porque no tenía a nadie en su línea Vale, le va a meter bastante Uff Mirad cómo se ha quedado, eh Goten se ha quedado ya bastante tocado Vale, Goku le va a meter aquí al otro Goku Y lo deja casi muerto también Vale, se nota que yo estoy más chetado que ellos, eh Se nota bastante Pues si yo vas a ver esto Pongo los dos en la línea en la que he puesto a Vegetta Y le habrían metido a Goten Vale, puedo hacer cambios Por lo visto Vale, por lo que veo puedo hacer cambios Pero no... Eh... Puedo hacer cambios Puedo sacar a Trunks Venga, vamos a sacar a Trunks, por ejemplo Y vamos a sacar a Goten Venga, vamos a sacar a Trunks y a Goten No sé qué habilidades tienen Pero bueno, da igual Eh... Bueno, se están activando las habilidades Venga, sí Que se active todas las habilidades que quieran Y fase bomba de energía Venga, vamos a cargar ahí para la bomba de energía Eh... Va a subir bastante Hasta el 44 Oye, pues no está mal Y ahora tengo que hacerlo de la carga de energía Vale 300 300% ¿no? Vale, 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 vale Es que antes no lo había entendido de esto como iba Vale Eh... Soy más rápido yo Se van a seguir activando las habilidades de pose Y vamos a atacar nosotros primeros Y vamos a reventar a este Vamos a reventar a Goten Vale, pues ahí va Chico Trunks contra Goten Super Saiyan A ver cuánto lo mete Mmm... Vale, lo deja tocado No lo vamos a meter al maestro, creo Porque hay en todas las líneas, eh Ojo Inflígeme al daño con los ataques extra Es posible que aparezca una ocasión de ataque extra Si esto ocurre tendrás que introducir correctamente el combo mostrado en pantalla Antes de que se agote el tiempo Así realizarás un combo que infligirá daño adicional En función de las veces que hayas pulsado el botón correctamente Si los pulsas todos bien infligirás aún más daño Vale Hostias Hostias, había que darle Había que darle pero muy rápido, eh Demasiado Pensaba que tenía más tiempo Pero no, no ha sido así Vale, aunque así yo creo que tenemos el combate a este hecho, eh Yo creo que lo tenemos... Lo tenemos hecho Ojo Vale Lo hemos conseguido, perfecto Ahí está Perfecto Era fácil eso Solo tenía que darle al triángulo Vale, pues le va a meter ahí a Piccolo Y se ha quedado... Se ha quedado uno de vida Se ha quedado uno de vida, sopa Y aquí Goten, que también voy a tener ocasión O... No, parece que no Ahora ataca... Ataca Goten Y no creo que nos haga mucho, la verdad No creo que nos haga mucho Vale, se ha quedado uno Piccolo Yo no sé si ha sido casualidad O es que no lo puedo reventar Yo opto más por la segunda, eh Opto más porque no... No lo podía matar del todo, ¿no? Goten está a 50, tío Está a 50 PS Va a... Va a caer en el siguiente turno A no ser que... A no ser que haya más tutorial ¿Esto qué es? Ataque definitivo listo Ojo Usar ataques definitivos Tu indicador de ataque definitivo Se cargará cuando derrotes a las figuras de tu rival O tu maestro reciba daño Cuando tu indicador de ataque definitivo Llega al 100% El panel central de la fila frontal Y el campo de batalla se iluminará La figura colocada aquí Activará su ataque definitivo La próxima vez que entre en acción Los ataques definitivos son movimientos súper potentes Que infligen mucho daño Tanto al maestro como a todas las figuras del campo de batalla Úsalo siempre que puedas Vale Pues me interesa quizá... Bueno, no Me mola el ataque definitivo de Piccolo Se puede quedar ahí Y vamos a sacar a Goku, por ejemplo Puedes poner un máximo de 3 figuras Sí, cierto Vamos a quitar a Trunks Y vamos a poner a Vegeta Podríamos poner a Vegeta Venga, vamos a dejar libres a... No, es que no me interesa dejar libre ese lado Vamos a poner a Goku aquí Y le damos Me interesa que Goku le meta a Goten Y ya acabemos con el combate Si me deja, claro Vamos a ver lo del ataque definitivo A ver qué tal es eso O cuándo es el ataque definitivo No lo sé Quizá cuando empiece el combate No lo sé Fase bomba de energía Ahí va a seguir cargando Y se va a quedar en un 73 Pues vamos a ver ahora el tema de la velocidad 165, 180, 300 Vale He conseguido pillar el de 300 Así que hemos conseguido ser más rápidos, ¿no? Vale, y sigue cargando Sigue cargando Perfecto Y nosotros que vamos a reventar a Goten Vamos a reventarlo ya, tío Ahí van los 3 Ahí van los 3 Va a atacar primero Vegeta Va a caer Goten Pues no lo sé Me quedará... No, pues mira, lo ha reventado, eh Kao Vale, pues Kao Goten Bueno, Kao Goten Super Saiyan Kao Ahora este Goten Que es el maestro Y ya con esto acaba el combate Ok Sí, efectivamente Acaba el combate Pues pensaba que se iba a quedar vivo Por si... Para ver el ataque definitivo Pero... No lo hemos... No lo hemos visto Vale, bueno A ver, es que mola bastante, ¿no? Mola bastante Supongo que se podrán conseguir más figuras Con más personajes Y la verdad es que es un modo Interesante, ¿no? Es un juego interesante dentro de... Dentro de Dragon Ball Xenoverse, ¿no? Es como un minijuego Pero que podría ser un juego aparte... Perfectamente De hecho, recuerdo que hay un juego El Poké... El... ¿Cómo se llama el juego este de Pokémon? Hay un juego de Pokémon que es así Con figuras y tal Y mola bastante Eh... Me has derrotado Vaya, de verdad Era tu primera vez Se te da bien A ver, me lo han puesto fácil Vaya, no está nada mal Ahora prueba a combatir contra mí En serio A Trunks se le da mejor que a mí Mi yo futuro es un desastre Así que esperaba enfrentarme a un buen desafío Este yo... Este yo no se anda con chiquitas Buena suerte Pues venga, pues vamos al lío A ver qué tal No tengo que contenerme contigo, ¿verdad? Pues vamos a por todas Venga, vamos a por todas Vamos a por todas A ver... A ver... Chico Trunks este Que ahora es el tiempo hiperbólico Jugamos ahora Realmente da igual Porque eso... Bueno Bueno, las animaciones de batalla Pues sí que se ven En ese escenario, ¿no? Pero el resto importa Importa más bien poco Bueno, aquí Yo creo que es bastante importante ¿No? Conocer las habilidades de tus figuras y tal Aquí vemos a Bu Tiene a Bu Vale Hay más personajes Entiendo que hay más personajes Tiene también ahí A Chico Trunks Super Saiyan En fin Si molesto figuras en la misma columna Te será más fácil derrotar a tu oponente Acaba con las figuras de tu rival Y domina el combate Vamos a poner a Goku aquí Vamos a poner a Vegeta detrás Y vamos a hacerle caso a lo que nos ha dicho Y aquí le vamos a poner a Piccolo contra Vegeta Y Piccolo me va a meter daño a mí Pero bueno Más bien al ataque propio Solo este turno Vale Más 500 al ataque propio Goku Le va a meter muy fuerte a Trunks Super Saiyan Y seguramente vamos a reventar a ese Trunks Super Saiyan Y lo vamos a poder dar al maestro Fase de bomba de energía Vamos a ver que tal 35% Vale Es un porcentaje alto Está bien ¿No? Y ahora vamos a ver el tema de la velocidad 120 190 210 230 Venga Uff Me había jugado con el 230 Podría haber apurado un poco más Pero Hemos salido ganando Hemos salido ganando Somos más rápidos Y vamos a empezar atacando nosotros Empieza Goku Y empieza La verdad es que no No sé qué orden siguen para empezar Igual es la velocidad No lo sé Vale Cae Chico Trunks Super Saiyan Así que Goku le va a meter Directamente al maestro Goku le va a meter directamente al maestro Y ojo Vale 2600 Vale Le queda 5000 y pico de vida Ojo Vale Perfecto No estaba atento No estaba atento Pero así he conseguido pillarle ahí Y hacer es perfecto 1300 más Y se queda con 4000 Únicamente de salud Vale Aquí Piccolo le va a meter a Vegetta Va a seguir con vida a Vegetta Y ojo Vale Bien Perfecto Dale Bien 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 Bastante bien Bastante bien Porque cae Vegetta también Y ahora solo vamos a recibir daño de Piccolo Que me va a dar a mí directamente A ver cuánto me quita Piccolo 600 Nada 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 No nos quita nada Piccolo Pues les hemos derrotado dos figuras Solo les quedan dos Solo les quedan dos Y Podríamos seguir así No lo sé Eh Veis que esta se puede repetir por ejemplo Solo se acumula durante este turno La de La de Vegetta solo se acumula un turno Así que yo creo que conviene quitarlo Vamos a poner a Trunks Eh Que Trunks Por cierto no me he dado la habilidad de Trunks Ni la de Goten Pero bueno Para ir un poco rápido Vamos a darle Y ya las miraré yo ¿No? Cuando acabemos Este vídeo Más 700 a la defensa propia Solo este turno Madre mía 700 a la defensa propia No es poco eh Madre mía Para meterle ahora A Boo eh Para meterle ahora a Boo Puede ser esto una locura Vale Vamos a ver el tema de velocidad 190 Ahí Estoy apurando Estoy apurando Va a salir muy mal Va a salir muy mal 120 Tendría que Tendría que haber esperado Vale Somos más rápidos Al más así eh Tiene un equipo lento Trunks Tiene un equipo lento Porque Boo sobre todo Pues no creo yo Que sea Demasiado rápido Va a atacar Chico Trunks A Goten Y vamos a ver que tal 1400 Lo deja tocado Lo deja tocado Y podemos hacer Que lo derrote No se si lo va a derrotar Con este ataque adicional Espero que si 720 Vale si Perfecto Ya solo le quedan dos figuras Ya en este turno Debería caer Y si no Ese en este turno Va a ser en el siguiente Porque ya solo le quedan dos figuras Y ojo Vale le quedan dos figuras Le queda una Porque Boo va a caer Le queda una figura Porque Boo va a caer Solo queda Piccolo Y ojo De verdad Si derroto todas las figuras Creo que no hacía falta Siquiera derrotar al maestro Claro claro Si derroto todas las figuras No hace falta al maestro No voy a derrotar a Piccolo Porque le queda todavía 1600 de salud Pero en el siguiente turno Si que va a caer Seguro Vale pues ahí va Piccolo 700 Le queda 800 De salud Vamos a recibir su ataque Y con esto vamos a acabar Oye la verdad Me mola tío Me mola bastante tío Me mola bastante El rollo este De juegos así Y la verdad Lo estoy pasando bien tío Lo estoy pasando bastante bien Tiene ataque definitivo él Tiene ataque definitivo él Así que Más nos vale poner uno rápido Vamos a poner a Goten Vamos a poner a Goten Es que esta es la casilla de activación tío Esa es la casilla de activación Vamos a poner Vamos a poner a Vegetta aquí atrás Vamos a poner a Vegetta aquí atrás Vale Y que Vegetta le meta Que Vegetta le meta ahí a Piccolo O al que sea O a Trunks Le van a meter a Goku y Goten a Trunks Y Vegetta le va a matar a Piccolo En principio En principio Si Vegetta le meta a Piccolo Ya está Se acaba Ojo la bomba de energía No me lo creo Se ha quedado el 99 Voy a pillar este Que es un porcentaje alto Se ha quedado tío En En 99% tío Me habría gustado ver La bomba de energía tío Me habría gustado bastante verlo En fin Vamos a atacar nosotros primeros Van a atacar a Piccolo Vegetta va a atacar a Piccolo Y ya está Y se acabó el combate Ya está Se acabó el combate Derrotamos a Piccolo Y ganamos Ganamos a Chico Trunks En este Segundo tutorial Bueno ya esto no es tutorial Realmente era un enfrentamiento Fácil Evidentemente porque es el comienzo Pero un enfrentamiento Al fin y al cabo Vamos a ver Que más Que más nos cuesta Que más nos cuentan O que es lo que vamos a poder hacer A partir de ahora En este modo Porque realmente No lo tengo muy claro No nos vamos a engañar No tengo muy claro Que es lo que vamos a poder hacer En este modo Cargando Carga 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 Todo lo que quieras Vale Experiencia de figura obtenida Nos dan Zenith También Y experiencia de maestro obtenida Vale Lo hemos hecho en rango Z Oye bastante bien ¿No? Parece esto tío Como si hubiésemos hecho una misión ¿No? Se ha añadido una nueva historia Vale Al ganar un combate de figuras Obtendrás experiencia de figura Y de maestro O incluso objetos Y otro tipo de recompensas Aquí acaba el tutorial de combate ¿Qué te parecen los combates de figuras? Ahora te toca conseguir Un montón de figuras diferentes Potenciarlas Derrotar a tus rivales Y ver si puedes llegar A la cima de Quantum City Oye me mola esto tío Me mola bastante esto eh Jope No me puedo creer Que haya perdido Pues quédetelo Ala se ha rotado Trunks Es increíble Es que no me ha dado Ni una oportunidad Que raro Debes de tener Debes de tener Un talento especial para esto Supongo No sé Va parece que tengo que mejorar Mis habilidades Y quizá conseguir alguna figura Más fuerte también Eh seguro que ganó La revancha Tú prepárate para perder Bueno ya otro día ¿no? Ja eso No te nos rajes No 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 me rajo Lo que no nos han contado Es como conseguir Nuevas figuras tío No sé Ja 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 Parece que les caes bien Si supongo Supongo No he ganado Pero me lo he pasado bien Quizá sea esto Justo lo que necesitamos Para relajarnos Tenemos que repetirlo Algún día ¿vale? A sentir Venga vamos a sentirle Voy a practicar Para ganar la próxima vez Quizá debo pillar Alguna figura nueva Ya que estoy Lo que no me ha quedado Claro es eso ¿Cómo consigo Figuras nuevas? Igual ahora Nos lo explican Igual yo tengo que Adivinar yo por mi cuenta Igual es ganando Más combates No lo sé No está muy claro Decirme no le han dicho nada No sé ¿Y hay más historias Sobre esto? ¿O ya simplemente sería esto Como Como en plan Jugar combates Y ya está No lo sé Pero Si es jugar combates Sin más Pues Igual no lo subo Pero Yo sí que lo voy a jugar Por mi cuenta tío Me ha volado bastante Esto del coliseo de héroes Vale No tenemos No Eventos de historia No hay Eventos de historia No hay Y veis en el mapa Que pone Eventos de misión Combate figuras Vaya Igual puedo buscar A Trunks y a Goten Que están por algún lado ¿Dónde pueden estar Trunks y Goten tío? No tengo ni idea De dónde pueden estar Pero bueno Ya veis que No hay nada No hay nada Que me marque aquí Que pueda Que pueda buscar Una misión de estas ¿No? Veis que Eventos de misión Combate figuras Aparecen azul en el mapa No hay nada azul en el mapa Hay un evento en línea Hay un evento en línea Que no sé cuál es No sé cuál es Está en esa dirección No sé qué evento es ¿Eh? ¿Vamos a ir para allá? Hay un evento en línea Ahora mismo Bueno Esto ya es Esto ya es fuera Del tema de los combates ¿No? Y eso pero No sé Hay un evento en línea No sé cuál es Vale Es esto de aquí Es esto de aquí ¿Qué es lo que hay? ¿Qué nos cuentan? ¿Qué me contáis? ¿Hay un jefe aquí Para reventar o qué? Tiene toda la pinta Vamos a echarle un ojo Simplemente Vale No me voy a meter a jugarlo Pero solo para echarle un ojo Vale Es el Saiyan El mascarado Que es Bardock Y bueno Vale Para reventarlo Bueno Se podría jugar Podría jugarlo después ¿No? ¿Quién sabe? En fin Parece que esto ha acabado por aquí Y como decía antes ¿No? Dentro de poco Pillaré Los dos nuevos DLCs Que han salido Y Por lo visto Tienen más contenido De la historia Así que lo veremos aquí Aquí en el canal ¿Vale? Espero que os haya gustado este vídeo ¿Vale? Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!